Pero volvemos a República Dominicana y vamos a conectar con alguien muy internacional. Ha estado incluso de cónsul en Praga. Y es parte del equipo de Somos de Quisqueya con ustedes, Francisco Santana. Adelante. Profesor, en el mundo de los conocimientos, la parte escrita es muy importante. ¿Cuál es su aporte a lo que es el periodismo? Primero, después de mucho tiempo de ejercicio, cerca de 35 años, 40 años de ejercicio, 12 años. Descubrí que no hacían falta libros, que los libros que venían eran viejos y se conocían los americanos. Y una gran cantidad de libros de Colombia, Venezuela, Argentina, México. Pero muy textualizados por la realidad de allá. Y entonces dije, no, pero déjame enseñar periodismo a la bandera dominicana. Sin alterar los nombres de las cosas. Pero la realización de que esas cosas tuvieran sentido y significado en la enseñanza de la República Dominicana. Y ahí entonces aparecen mis libros, que se ven en un área de periodismo. Un curso de periodismo de la República Dominicana. Las teorías idémicas del reportaje. Y un libro de periodismo que denuncia primero la bellegría de los jujillos para expropiarse de los medios de comunicación en la República Dominicana y el manejo que le dieron a eso. El manejo. Y además, hay lecciones sobre el editorial, artículos y comentarios. Es decir, estoy montado sobre, pues se dice la, sobre la, la, la Carta del Piedre. Y naturalmente, ahora bien, ven un libro, los últimos días, que se llama Las fuentes de la noticia y la entrevista. Es un material que ustedes, de segundo nivel, van a recibir como novedad. ¿Cuál es el empeño? Cubrir la bibliografía que requiere nuestro programa de estudios. Y naturalmente, aportarle al país, a los once mil tantos periodistas, alumnos que tienen periodismo de arqueológica, aportarle libros. Delito en unos libros. No digo que son deficientes, sino insuficientes. Y no es lo mismo. Deficiente cuando le fallan cosas. Insuficiente es cuando la cantidad no llega donde le llega. Una pregunta, profesor. Este programa, como llegará a lo que es la diáspora, en ese sentido mayormente lo que han radicado en Nueva York, para los que viven ahí en Nueva York, que tienen que ver con el periodismo, porque Nueva York se mueve mucho, todo en el área de la comunicación, de lo que es la comunicación de dominicanos. ¿Qué usted tendría de aporte para ellos? Si podrían conseguir los libros en algún lugar. Y también, la escuela de periodismo, si puede llegar. Porque allá se hace un periodismo, alguna parte muy bueno, alguna parte no tanto buena, porque viene de mucho tiempo. O sea, hay periodistas profesionales, no profesionales, y muchos que están como afilinos. Sus escaneceros. Pues yo tengo, durante mucho tiempo, inmediatamente comencé a escribir, aparecieron admiradores, de gente que se llevaban aproximadamente mil volúrubles, de mil dos colores. No es un libro de oratoria, no sé qué no es un oratorio, que alguien me dijo, yo lo vi en un libro de usted, y a mí, sí, pero me dice un amigo no, su fotografía muy grave. Y decía, ya no en la cruz, ahora no tengo. De manera que no soy famoso, lo soy conocido. Bueno, cualquier cosa que podamos aportar en lo que es el área por ahí en Nueva York, que podamos publicar su libro, que podamos hacer, qué sé yo, una presentación de sus libros ahí en Nueva York. Nosotros estamos a la disposición, y nuestro programa, Somos de Quisqueya, también está a la disposición. Y necesitamos a Dianos de la Cruz para mucho tiempo. Necesitamos personas que tengan esa visión de lo que es el periodismo como usted. Un mensaje a lo que son los dominicanos que están en la ciudad de Nueva York. Hermanos dominicanos, muchas cosas nos faltan para que nosotros podamos entender perfectamente por dónde andamos y qué es lo que queremos. El periodismo es una forma especial de hacerlo, porque es rápida, efectiva y precisa. Nosotros, la Escuela del Periodismo Profesor Adriano de la Cruz, te va a agrandizar eso en los próximos meses. Dame un segundo, que yo creo que podemos realizar de una fe. Muchísimas gracias, Francisco, nuestras bendiciones para ti y toda tu familia.